Salgo a pasear por dentro de mí Guiado por la voz que escucho desde que nací La huilla a veces menoscaba mi ansia de vivir Y otras me dicen no, te rindas sigue así Mi voz fiable, mi Virgilio para Dante Todos los versos y el calor que nunca sabré darte Imaginas cuánto arte si viajas es conmigo Y mi voz por dentro de mi mente El arte de lo que hace otra gente En parte pone el mío deficiente No sé si acercas o a mi voz Aunque es la más empirista de los dos Me paro a mirar a mi alrededor Y veo las malas hierbas que han crecido en mi interior Las telarañas, el polvo y los patógenos De no cuidarme y de tanto cuidar al prójimo Estoy cansado de pensar y de limpiarme Pero tres cabezas serían peor Me dijo Cancerbero Y si lo llego a saber Lo oigo primero Antes de dormirlo Con mi canto como Orfeo En busca de una rima imponente Que se ofusca y se esconde en mi mente La musa pudo salir al fin Pero a mí me ha dejado encerrado aquí La musa pudo salir al fin Llegando lajenos No sé si acercas y acercas Acestas Un jrón En un jrón En un jrón Lo respimi C 175 Llegando Poca Lo 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 Gracias por ver el video.